Bagua soportó tres horas de torrencial lluvia que inundó por completo la ciudad. El fenómeno natural se produce luego de un prolongado periodo de sequía. Nos encontramos a la altura de la cuadra 27 de la avenida Chachapoyas. La ciudad de Bagua Grande quedó en pocos minutos inundada, a consecuencia de una torrencial lluvia que sorprendió a los pobladores, quienes venían soportando hace más de tres meses una temporada de sequía. Las principales avenidas de la ciudad quedaron convertidas en verdaderos ríos, en donde los más pequeños, sin medir el peligro, se atrevían a jugar con las aguas. La peor parte de este fenómeno la vivieron los transportistas debido a que sus vehículos quedaron atrapados. Este fenómeno natural se repite después de dos años en esta ciudad. Las lluvias duraron cerca de tres horas. Tenemos que hacer una pausa y al volver unos 12.000 niños están expuestos a la contaminación por plomo en el Callao. Con esto y más, volvemos en 24 horas.